¿Samuel García? ¿Qué pretenden que haga yo? Ponerse al corriente con los pagos. 21.600 euros. ¿En un mes toda esa pasta? Si queremos vivir aquí hay que pagar, no hay otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacerte fotos en bolas? Pero tú eres tonto. Yo eso no lo voy a hacer ni de coña.